Vengo a decirte niña adorada la voz antigua del moraicú Palabra dulce, palabra amable, palabra bella, ¿cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella y siempre el hombre seré joven Y es el néctar de tu cariño, flor aromada, niño azoté Tiene en tus ojos tierna tristeza, filna de cruda, el babu Y no te igualan de tu hermosura ni los pulgores del cuarajú Música 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 Son tus hoyuelos fuentes de encanto por cuya causa se taroban Son los capullos de pasionar y a la flor silvestre en burucullar Es tu palabra trino y arpegio, tiene cadencia de purajé Es el motivo de cien poemas que siempre inspiran semia y ujé Música En esta tierra nada es tan bello como tu cuerpo, sé tu pasión El centelleo de los puñales, el languidece del carú El centelleo de los puñales, el languidece del carú Música Música Música